¡Buen día para todos! Bienvenidos a ExpertasTV, este programón del día de hoy que no te podés perder vos en tu casa el día de hoy. La vas a pasar espectacular. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo le va, Jime? ¡Qué linda que estás! Perdón, perdón, ¿cómo le va, dijiste? Claro, ¿cómo le va? Porque es una experta. No, no, no. Arrancamos de nuevo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jime? Bien, ahora sí me gustó. ¿Cómo pasaste la semana? La verdad que muy bien, muy bien. ¿Vos, la tuya? Bien, muy bien. La verdad que muy bien en familia, cocinando, trabajando mucho. Como siempre, vos no parás nunca. Un par de laburitos, así que trabajando muy bien. Muy bien. Hoy tenemos una invitada de lujo que va a venir a cocinar acá con nosotros. También le tengo que pedir un par de tips a ella, porque es una diosa total, madre argentina. Así que le voy a pedir un par de tips para que me dé y yo también le voy a tirar algún tip a ella. Vamos a ver si cocina. Vamos a preguntarle si cocina. Si no cocina, va a cocinar el día de hoy acá, porque tenemos para ofrecerte un plato riquísimo que a los chicos les va a encantar. Se llaman habanos de pollo. ¡Uy, qué rico! Muy fáciles de hacer, todos con los productos marcadilla, por supuesto. Y vamos a hacer después una mayonesa de palta. Me gusta. Nicolás, vos tenés para contarnos nuestras redes sociales, así todos nos pueden comentar lo de los programas, lo pueden ver también. Contanos un poco. Exactamente, nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, como Día Argentina. Y para dejar sus comentarios, como vos bien dijiste, pueden usar el hashtag ExpertasTV. Maravilloso. Y nosotros arrancamos con la primera nota del día. Hola, soy Julieta, tengo 7 años y ella es mi mamá Paula. Hola, se la ama de Julieta y hoy venimos a presentarles a ustedes una receta única. Con ustedes... La chocodilla. Parara, parataca, parara, parara. La chocodilla es un plato típico de qué país? De Argentina. ¿Y el primer paso? Mezclar el... Dulce de leche. El ricón. A mí también me gustaría ir a Francia para ver la Torre Eiffel. Queremos hacer una chocodilla. Segundo paso. Crema. La cuchara. Creo que esté limpia. Suciaste todo. Pero la limpia. No, pásalo, a ver. Me manché. Treser paso. Abrir las galletitas. No. Le ponemos un poquito de leche acá primero. Abrir las galletitas. Ahí. Ponela. Vamos a ponerle la primera carta. Ay, Juli, ayúdame. Se me está... Ahora, como último paso, vamos a decorar nuestra chocodilla. Juli, ¿me ayudás? Ay, no puedo. Uy, no, no. Chocodillas. Bueno, Juli, vamos a probar la chocodilla, a ver cómo nos salió. ¿Qué te parece? ¿Sí? Chao. Y quería contarte, ¿sabés qué día tiene más de mil productos marca día? Claro, porque guardan la mejor relación precio-calidad. De todos los rubros, dulces, salado, bebidas, congelados, perfumería y limpieza. Tenés desde leche, yogures, harinas hasta jugo exprimido. Y también más de 75 productos Intac marca día aptos para celíacos. Cada vez más gente elige los productos marca día. Cada día somos más. Maravilloso. Y, Nico, tenés que presentarnos ahora nuestra invitada de lujo acá en Expertas TV. Por favor, presentala como se merece. Claro que sí. Y ella es bailarina y emprendedora. Nació en Buenos Aires, al igual que su hermana Silvina. A pesar de practicar diferentes danzas, desde Múchica estudió arquitectura. Pero más tarde volvió a su pasión la danza. Actualmente tiene un estudio de danza junto a su hermana. Ella es Vanina Escudero. ¡Bravo! ¡Pero qué linda! Miren lo que es esta diosa total maravillosa. Pero vos también. ¡Qué linda, qué linda estar acá! Pero a mi juego me llamaron. ¿Sos cocinera? ¡Ay! Me parece, no sé por qué, pero me parece que me estás mintiendo. No, la verdad que no, pero le pongo onda. Ah, eso es fundamental. Porque, claro, desde que soy madre, ya es como que uno tiene una responsabilidad mayor por cocinar. Y totalmente, totalmente. Además los chicos te empiezan a pedir, ¿viste? Te empiezan a pedir. Así que, bueno, ahora después me vas a contar porque sé que me contó un pajarito que Benicio te pidió llevar lanchera al colegio, la vianda. ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos? No le puedo decir que no a mi hijo. Claro. Pero, ¿qué hago? Porque ante la inutilidad en la cocina, no sé qué hacer. Bueno, hoy tenemos algo que te va a encantar y que seguramente a Benicio le va a encantar. Así que lo vamos a hacer. Pero primero necesitamos los delantales, así que Nicolás va a entrar con nuestros delantales del día de hoy. ¿Cómo va? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Nico, Vanina. Un beso así de cortesía. Un beso de cortesía. De cortesía. ¿Qué tal? Gracias, Nicolás. No, por favor. Gracias, Nicolás. Te lo digo como locutora. Bueno, vamos a chequear a ver si esto está bien. Ahí va. ¿Estás bien? Divino. Perfecto. Bueno, vamos a cocinar. Hoy vamos a hacer unos habanos de pollo. Me gusta. ¿A Benicio le gusta el pollo? Sí, le gusta el pollo. Bueno, porque viste que a veces a los chicos el tema de la verdura es algo que... Complicado. Complicadísimo. Así que, viste que uno dice, uy, hay que incorporarles verduras de alguna manera. Difícil. ¿Cómo hacemos? Difícil. Sí. ¿Cómo hacemos? Así que, vamos a hacer... A mí se me ocurrió que por ahí a veces en casa sobra pollo, viste. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlos de pollo. También lo podés hacer con jamón, lo podés hacer con lomito ahumado, lo podés hacer con carnecita que sobra también. Tenemos acá un par de tips que vamos a dar como para que los puedas hacer. ¿Te animás? Muy bien. Me animo. Bueno, vamos a necesitar tapas de empanada, que pueden ser criollas o comunes, las que quieras. Y vamos a ponerle... Mirá, no sé si a los chicos les gusta mucho el morrón, pero le vamos a poner poquita cantidad. Muy poquita cantidad. Los colores está bueno, ¿no? Como ir mezclando, atraer. Exacto. Los colores, además, cada uno tiene su vitamina, así que también está buenísimo siempre incorporar de acuerdo a que uno pueda los colores. Y si les gusta poquito, lo que hacemos es mixearlo para que desaparezca un poquito. Está buena esa. Viste, Nicolás, te han engañado. Me han engañado. Bueno, Bani, mirá, yo te voy a mostrar cómo cortar el ají. A ver. Siempre que corten, mirá, vamos a dar unos pequeños tips. Mirá, primero, la tabla siempre que tiene que tener abajo, o un trapito o un pedacito de rollo de cocina húmedo, eso va a hacer que la tabla no se mueva. Y después, cuando uno corta, por ejemplo, el ají, lo que vamos a hacer es sacarle las nervaduritas estas, que a veces son feas porque quedan como una sensación rara en la boca, así que no está bueno, así que las vamos a sacar. Y después, siempre vamos a cortar del lado, no del lado de la piel, del lado brillante, sino del lado este que es más rugoso. ¿Para qué? Para que el cuchillo no patine. Ok. Entonces, vamos a cortar. Mirá, vamos a hacer como tiritas. Yo te voy a cortar la mitad y después vas a cortar el resto. Y después, una vez que tenemos las tiritas así, las vamos a cortar lo más chiquitito posible para que desaparezcan. Ay, los dedos, los dedos. Jimena, los dedos, por favor. No, mirá, así. Tenés que poner el dedo así. Siempre así, cosa que si el cuchillo zafa, no te cortás los dedos. Como liviana. Nunca los dedos así. Ok. Siempre así. Perfecto. Entonces, y la punta del cuchillo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, nunca se levanta. Eso es lo más difícil. Vamos viendo, ¿eh? Terror, terror. Terror. A ver, Vanina. Muy chiquitito el corte. A ver. Ahí va, muy chiquitito. Entonces, de acá. Ahí. Tiritas. Y como que se me va moviendo, ¿ves? Claro, ¿ves? Los dedos así, siempre. Siempre los dedos como haciendo presión. Ah, ok. Ahí está. Perfecto. Maravilloso. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos. Mientras Vanina va cortando, mirá que me queda como más grandecito, digamos. No importa. Igual después cualquier cosa, si no, lo procesamos o lo mixeamos para que no se sienta. Yo mientras le voy a rehogar esto un poquitito, fuego bien fuerte le vamos a poner, Vanny. Y le vamos a poner el morrón cortadito chiquitito. A ver tú un... El grandecito, digamos. El como grandecito. Claro. Y le vamos, y chicos, acá está. Y bueno, es lo que hay, chicos. Cada uno contribuye con lo que puede. Me parece muy bien. Cebolla, esto si a los chicos les molestan los pedacitos de cebolla o de morrón, lo que hay que hacer es después mixearlo. Y entonces te queda como una especie de mousse de pollo. Claro, porque te pasa que, mamá tenía cebolla. ¿Viste? Claro, exactamente. En casa, ¿sabés qué hacía mi mamá? ¿Qué hacía? Le agregué un chorrito de aceite. Mi mamá lo que hacía era la rallaba. Rallaba la cebolla y rallaba el morrón. Entonces quedaba... En ese momento por ahí no había, como ahora que uno tiene por ahí en tu casa procesadora. Claro. Ajá. Entonces lo que hacía era eso. Y estaba buenísimo porque queda como un puré. Claro. Entonces desaparece. Y esto es a fuego fuerte, ¿no? Siempre a fuego fuerte. Y tengo acá el pollito desmenuzado, ¿ves? Sí. Que tenemos acá, lo vamos a cortar. Si querés lo podés desmenuzar con los dedos o si no, cortarlo. Cortarlo. Yo acá ya tengo. Ajá. Pero el pollo, por ejemplo, viste que a veces pasa que, no sé si Álvaro hace la parrilla o no. Sí, hace. Bueno, viste que a veces uno pone por ahí un pollito. Y siempre está bueno poner un poquitito de más, un poquito de pollo de más, porque si sobra, podés hacer estas cosas para darles al colegio a los chicos. Para el otro día. Claro, exacto. Entonces, vamos a rogar un poquito el pollo. El pollo este ya está cocido. Se me complica. Sí, se me complicó. Por eso te digo, mirá. Es el mismo tamaño que el ají. Es más fácil, mirá, hacer así. Con las manitos. Con las manitos de silachas. Ah, perfecto. Y es mucho más fácil. Ahí va. ¿Sabés qué le voy a agregar yo a esto? Un poquito de barbacoa o ketchup, si en tu casa tenés. Sí. Le podemos agregar unas dos cucharaditas de ketchup o barbacoa, que a los chicos les gusta. Y si esto es para grandes, por ejemplo, lo podés condimentar con un poquito de ají molido para que quede un poco picante, un toquecito de pimentón, pimentón ahumado. Yo les voy a poner un toquecito de orégano. A los chicos, viste que los condimentos también hay que de a poquito. De a poco, sí. Exactamente. De a poquito ir incorporándolos. Así que esto te diría, un toquecito ya está. Ya estaría, sí. Ah, bien. O sea, no lo podés dejar irte un rato y volver, porque a mí me pasa mucho eso también. Claro. Vos te pasa que atendés el teléfono, mandás WhatsApp, ¿qué haces? Mucho eso. Y de repente empiezo a sentir el olorcito y digo, apá, dejé algo ahí. Uy, ¿qué pasó? Lo acabamos corriendo. ¿Qué pasó? Bueno, fundamental te diría estar atento, porque justamente uno en la cocina lo que tenés que estar es atento. Esa es una de las cosas que me dice mi marido, que él sí cocina porque él tendría que haber sido el invitado acá. Lo vamos a invitar, lo vamos a invitar. Te aviso que lo vamos a invitar. Permiso. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Querés un mate? Sí, gracias. ¿Tenés para el invitado también o no? Ay, no, perdóname. Sorry, te pido mil disculpes. ¿Tomás mate vos? Mirá, tomo mate. Hasta me vine vestida con los colores de día. Estamos en composé y no me comerías con el mate. No, ahora me siento mal, chicos. Perdón. Es que es el que estamos tomando todos. Primero, mirá, yo te voy a enseñar como mamá, te voy a enseñar una cosita. La invitada siempre es primero. El mate siempre es el invitado. Cuyo. No, no, lo acabo de chupar yo. Ah, bueno, tengo que llevar otra. Sí, sí, andá a buscar otro. Tengo, voy a llevar otro, pero antes te quiero hacer una consulta, Bani, que es la siguiente, porque estoy pensando al respecto, suponete que vas a una isla, porque a mí se me ocurren estas cosas así muy locas, suponete que vas a una isla, ¿no? Y de pronto no podés volver, sí, es muy loco, cae así de la nada. Suponete que vas a una isla y de pronto no podés volver y te tenés que quedar a vivir en esa isla, ¿no es cierto? Y tenés que elegir una comida por la que tenés que vivir el resto de tus días. La que vas a comer al mediodía, la que vas a comer a la tarde, la que vas a comer a la noche. ¿A todos los días lo mismo? Todos los días lo mismo, te tenés que quedar con una sola. ¿Cuál sería esa comida? Y vamos a algo, no sé, a mí me parece como muy noble, ¿no? El arroz. Es eso como que nunca te podés llegar a aburrir porque es como un... Arroz, claro. ...neutro, ¿no? Como el arroz medio neutro. Todos los días, mañana, mañana. Todos los días cualquier cosa te la regalas. Claro. Pensé en algo como, ¿no? Sí, neutro. Neutro. Claro, por ahí, en la isla capaz que encontrás alguna fruta, alguna fruta, claro. No está mal, ¿eh? Le vas mechando. Arroz con, arroz con. No está mal. Un poquito de agua de océano. Yo había pensado, a mí me gustan mucho, por ejemplo, las milanesas. Dije, bueno. Pero, ¿cómo las haces en una isla? Claro, claro. Complicado. Complicado. Es algo que justo vaya con la milanesa ya hecha. Sí. Medio complicado. Gracias, ¿eh? Andá, gracias. Qué buena pregunta, ¿eh? Y la supe responder y fue de cocina, mirá vos. No, y además te digo una cosa y estuviste muy bien, porque con algo neutro te tardás menos en cansarte, me parece. Creo que sí. Me parece muy bien. Bueno, voy a pensarlo. Me parece, voy a pensar a ver qué me comería en una isla. Milanesa no. Vamos viendo. Milanesa seguro que no. Nosotros vamos a ir a una nota y ahora vamos a después, en un ratito, vamos a terminar estos habanitos de pollo. Son días difíciles para todos. Para los que tienen que quedarse. Y para los que tienen que salir. Para los que trabajan y para los que aplauden. Para Fabio, que está acá reponiendo. Y para su familia, que está allá y lo está revancando. O para Fiorella, que te atiende con una sonrisa como siempre. O Héctor, que maneja el camión. O Damián, que te lleva el pedido. Que al igual que nosotros, también tienen gente que los espera en casa. Por eso tenemos que alimentarnos de cosas buenas. Estoquearnos de solidaridad con el otro. Andar poco en nuestros pasillos y mucho en los tuyos. Puede que no todo esté perfecto. Pero te aseguramos que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que encuentres lo que necesitas cerca de tu casa. Un poquito de cada uno hace la diferencia. Y te cuento que también en día tenemos la revista Expertas, donde hay de todo. Tenemos moda, tenemos cocina, tenemos de todo, Nicolás, ¿o no? Exactamente. Porque además incluye más de 700 pesos en cupones de descuento de diferentes productos todos los meses. Tenés recetas de jimes súper fáciles y ricas. Y también recetas de nuestras expertas. Así que si vos querés aparecer en el próximo número, podés mandar tu receta a expertas.dia.ar. Muy bien. Vani, si vos querés, vos ya fuiste tapa. Sí, me encantó que ahí está rememorando mis épocas de pelo corto. De pelo corto, me encanta. Qué rápido te crece el pelo igual. Rapidísimo. Qué suerte, dame una receta porque estoy intentándolo. Bueno, vamos a hacer estos habanitos de pollo. Mirá, tenemos acá tapas de empanada. Yo te dije que quiero usar esto, ¿no? En el corte. Estos elementos que uno nunca usa en su casa. Y ahora que vengo acá me voy a sacar las ganas y lo voy a usar. Me parece muy bien. ¿Cómo se llama? Es un pincel. Ah, claro. Es un pincel. Claro. Se llama pincel. Nosotros le vamos a poner un poquito de acá, de este spray que tenemos acá. Para que no se nos peguen. Y lo que vamos a hacer es, tenemos acá el relleno frío, preferentemente porque entonces, si yo lo hago en caliente, puede que se me desarmen las tapas de empanada. Entonces lo dejamos enfriar y le vamos a poner huevito rallado. ¿Te animás? Ah, vamos a, se lo vamos a poner así, mirá. Vamos a rallar el huevito para que no quede en trocitos muy grandes. Perfecto. Mirá que bueno que queda. Me gusta. Está bueno, ¿viste? Sí, me gusta. Le vamos a poner, bueno, algún trocito puede llegar a quedar, ¿eh? Le vamos a poner ahí. Yo creo que igual, ahí está. ¿Tenimos? Sí, igual. Ahí. Te dejo acá el trapito. Mirá que bueno que queda. A los chicos, además, el huevito así rallado se lo podés incorporar en distintas preparaciones. Está bueno. Que también es proteína y está buenísimo. Igual, por lo general, a los chicos el huevito duro les gusta. Sí, es verdad. Mirá, yo las cosas que he hecho por incorporarle alimentos a mis hijos, te digo, es hecho de todo. Pero bueno, esto es una muy buena opción porque por lo menos no es una empanada, entonces esto se los mandás al colegio y a los chicos además les parece divertida la forma. Mezclamos acá con el huevito y lo que vamos a hacer es colocar en el centro un poco del relleno. Mirá, ponemos así, en el medio un poco del relleno. ¿En tu casa cocina Álvaro? Cocina Álvaro, no, cocina Álvaro. Ah, claro. ¿Y cuál es el plato que estrella de Álvaro? Él no sé cómo hace, pero viste, hay tres cosas en la heladera y él hace y resuelve y te prepara una comida. Ese es un buen cocinero. Claro, yo abro la heladera y veo tres cosas y digo, ¿qué hago? Claro, bueno, ese es un buen cocinero. Bueno, mirá, una vez que tenemos esto listo, lo que vamos a hacer es, vos que querías usar el pincelito, lo vas a usar, lo vamos a pincelar un toquecito el borde para que se nos pegue y vamos a hacer como una especie de, como si fuera un habanito, ¿ves? Ahí está. ¿Y por afuera también se le pasa? Por afuera le podés pasar y arriba le podés poner, si querés, quesito rallado o como dijimos, mirá, semillitas, que los chicos está bueno incorporárselas de a poco porque tienen mucho calcio, así que está buenísimo incorporarles semillitas y los vamos a colocar en una placa que le pusimos el rocío vegetal. Yo voy a hacer uno. Dale, perfecto. Por favor. Olis. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Mirá lo que te traje. Ay, mirá qué bueno. Esta te di una cosa, esto te salva. Todas las ofertas, todo tenés acá. A ver, Nicolás, mostrame, por favor. Mirá, tenés, vos tenés, te bajaste la aplicación. No, pero me la voy a bajar. Te tenés que bajar en el celular porque viste que uno hace un montón de cosas y la verdad muchas veces no tiene tiempo y necesita ir al súper. Totalmente, bueno, acá te bajás la aplicación y no solo te aparece, o sea, obviamente tenés una tarjeta de descuentos, tenés todos los cupones y tenés, te aparecen todas las ofertas del día y además tenés día online que lo que haces es, haces la compra por la compu y te llega a tu casa. Te simplifica la vida. Es espectacular, súper fácil de usar, olvidate, tenés todas las ofertas día a día que se van renovando. Maravilloso, hermoso. Hermoso, gracias, Nicolás. No, por favor, un placer. Qué bueno lo que realmente, Bani, ahora después te la bajás en el celu y ya la tenés para siempre. ¿Para qué me salve? Muy bien, un poquito más austero el tuyo fue, menos relleno. Es que me pasa eso que nunca sé bien cuánto porque a veces si no, no te cierra, viste. Claro, el tema que como es un relleno que no tiene queso, lo peligroso es cuando tienen queso que por ahí se desborda o se abre, entonces lo podés rellenar bastante. Lo que sí te recomiendo es si te gusta el queso, ponerle quesito rallado, que el queso rallado no derrite, sino que queda bueno también en el centro. Así que queda espectacular. Y vamos a hacer ahora, muy bien, la alumna Vanina. Bastante bien, me vengo a desemolver. Esto lo podría poner en práctica. Esto lo vas a hacer. ¿Y esto se puede comer frío también o no? Claro, exacto. Esto lo podés comer frío o caliente y si se los vas a mandar, como dijimos, en la viandita, lo que haces es en el recipiente hermético, le pones abajo una servilletita y se los ponés fríos, una vez que están fríos los colocás para que no se ablande la masa. Genial. Y se los mandás al cole con cuatro, para Benicio está bien. Suficiente, perfecto. Primer grado, imagínate, cuatro está bien. Claro, bueno, vamos a hacer ahora una mayonesita de palta. Uy, eso me gusta. Que esto es más para los grandes, pero te digo, hay muchos chicos que les gusta ahora la palta, ¿eh? Está como de moda la palta. Está como de moda la palta, es medio millennial la palta. Mis hijos la comen partida al medio con la cucharita. ¿En serio? Con la cucharita. Como un postrecito. Exacto, mira qué bueno. Bueno, entonces les vamos a hacer una mayonesita de palta para que ellos acompañen. O sea que si ya tienen la palta incorporada, está buenísimo porque es una fuente espectacular. Y vos me enseñaste una vez a sacar así el carozo. ¿Te animás a hacerlo? Dale. Sí, me animo. Mirá, acá tenemos una, te juro, hay cosas que voy aprendiendo y eso me lo enseñó Jimena en algún otro programa. En algún otro programa. Que la he acompañado, así que me siento capaz de sacarle el carozo. Me parece muy bien y está buenísimo, te digo, porque... De esta manera no desperdiciás absolutamente nada. ¿Y qué hacemos? Con la palta solamente, con la cuchara, viste que a veces uno dice, ¿cómo le saco la cáscara? Claro. Acá no desperdiciás nada. Mirá, con una cuchara directamente colocás todo. Me tocó un carocito modesto. Pequeño carocito. Ahí va. Bueno, lo partiste. Le di mucho, lo partí al medio. Pero mirá cómo salió sobre el carozo. ¡Maravilloso! ¡Aplauso para Vanina! Lo aprendió de Jimena. ¡Aplauso para Vanina! Muy bien. Vamos a hacer entonces acá la mayonecita de palta. Sí. Vamos a colocar acá la palta. Tenemos acá jugo de limón que es fundamental para que no se ponga negra. ¿Todo? ¿Jugo de limón? Sí, todo. Bien. Más o menos medio limón. Yo le voy a poner un poquito de sal a esto que tengo por acá. Ahí va. Para que nos quede una buena mayonecita. Y le vamos a agregar, si no querés aceite de oliva, puede ser aceite normal, aceite común. Le vamos a poner un poquitito de aceite. Y con el mixer, ¿te animás? Hay que darle con el mixer para que se forme una mayonecita de palta. ¿Voy? Dale. Ahí vamos. Ahí, hay que apretar acá. Si lo aprendemos. Ahí está, perfecto. Así es. Perfecto. Bien, bien, bien procesadito. Y lo vamos a colocar en un recipiente. Y nosotros nos vamos a llevar al horno los que hicimos, ¿eh? Está bueno porque esta es como una receta, ¿viste? Al alcance de la mano. Porque a veces ustedes, uno los ve cocinar cosas tan ricas. Pero decís, ¿cómo hago eso yo en mi casa? ¿Viste? No, pero esto es un... Esto siento que lo puedo hacer. Si me dejás sola, te lo hago de repente. Lo podés sorprender un día, Álvaro. Bueno, para los habanos de pollo. Una cebolla, medio ajimorrón rojo, cuatro cucharadas de aceite. De 400 a 500 gramos de pollo cocido, orégano, sal, pimienta y pimentón. Dos huevos duros, una cucharada de ketchup o salsa barbacoa. Dos etapas de empanadas, un huevo para pintar, una cucharadita de pimentón dulce. Y para la mayonesa de palta, dos paltas medianas y maduras, jugo de medio limón, sal y pimienta a gusto. Y 50 centímetros cúbicos de aceite girasol. Hoy queremos cuidarte a vos, que tanto cuidaste de los tuyos. A vos, que les decías a tus hijos que se quedaran en casa cuando afuera estaba feo. Hoy te queremos pedir lo mismo. Vos quédate en casa, nosotros vamos. Por eso habilitamos tu día. Nuestra línea telefónica exclusiva para mayores de 60 años de Cava y GBA. Donde llamás, compras y recibís todo dentro de las 72 horas. Anotá 2040 1010. En día, creemos que un poquito de cada uno hace la diferencia. Maravilloso, mirá cómo te quedaron. Quedaron divinas. Pero divinas, divinas. Bueno, yo voy a tener que ir a bailar, ¿dónde? Y estamos muy cerca de acá. Tenemos danzas escudero que queda muy cerca y que está abierto todo el año. Aparte, podés venir a bailar en verano, en invierno, sumarte en cualquier momento. Ay, qué lindo. ¿Hay de todo tipo de ritmos? Sí, tenemos todas las disciplinas más técnicas, disciplinas urbanas. También hay, obviamente, formación para los que buscan dedicarse de manera profesional. No sé si te veo ahí. Podemos empezar con algo un poco más tranquilo. Más lúdico. Sí, sí. Hay un montón de disciplinas. No sé si te veo profesional, me dijo. Pero bueno. Es que vos ya tenés tu formación profesional. Ya te dedicás a otras cosas. Lo estaría haciendo profesional. Igual te voy a dar los regalos, por más que me quites que no. Claro que sí. Mirá. Mirá. La bolsa de regalos. Muchas gracias. Espectacular. Mirá, a cubanitos para que les puedas dar a los chicos. Hay exactamente todo. No, y me gustó. Ojo, porque a Nicolás le gusta todo, así que por ahí alguna. No, no, no. Dejá todo ahí adentro. Otra vez tengo acá. Muchas gracias. Me gustó que Día tiene productos intact también. Muy. Está bueno. Porque ahora hay un montón de gente que desarrolla una intolerancia. Totalmente. A las harinas, así que me gustó mucho. Fundamental. Y además, están a muy buen precio. Así que está muy bien. Eso Día piensa en todo. Así que, un aplauso para Vanina, chicos. Bravo. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Diosa total. Gracias por estar acá en Expertas. Gracias, Nicolás. No, por favor. Le recordamos a la gente que nos puede seguir a través de las redes sociales, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, como Día Argentina. Y obviamente que si hacen una historia o suben una foto, nos pueden etiquetar con el hashtag Expertas TV. Maravilloso. Bueno, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Haz la misma hora en este ensocalado. Chau. ¡Suscríbete al canal!